Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy Muy buenas tardes brothers, muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes Bravo, gran líder Gracias por seguir aquí en este segmento Un segmento, oiganlo bien a ustedes Que originalmente ha sido dedicado para los hombres Aquellos hombres que tal vez no tuvieron un tío, un papá, un hermano Que les dijo, mira hijo, cuidado con las mujeres así Cuidado con las mujeres acá, no seas tonto Esto no lo puedes permitir, esto no lo puedes permitir Eso es todo, es solamente un aviso para hombres jóvenes Que no han tenido tal vez esa dirección Y que no es nada malo, al contrario Mujeres deberían de estar contentas de que existe este segmento ¿Por qué? Porque aquí se hacen mejores hombres Son más responsables Hablo yo de ser trabajadores responsables De no ser dejados Pero no, muchas mujeres se enojan Porque estoy creando O estoy generando en los hombres Una mentalidad de una relación sana Cuando no hay una relación sana Ahí ya les gusta el pedo La pelea a la mayoría Entonces que dicen Ay no, que aburrida Ya van a estar aburridas las relaciones O sea, ya no va a haber pleito Ah, y muchos salen con Esa doña está mal Está loco Porque ni una relación es perfecta Oigan güey, ¿es cuándo he dicho yo que va a haber una relación perfecta? Sáquense eso de la cabeza Jamás Ustedes dicen eso Porque para ustedes Lo básico es ser perfecto No, es simplemente lo básico Eso es lo básico Lo básico es todo Es como si yo les dijera Oigan, fíjense que traigo un carro Y que este carro tienes que ponerle gasolina De vez en cuando tienes que hacer el cambio de aceite Tienes que cambiarle llantas de vez en cuando Hay que darle su car wash Y hay que cambiarle pues Este, los líquidos A ver, a ver, a ver ¿Qué me estás diciendo? Que si vas a comprar un carro Recuerda que Ahí te va Tienes que cambiarle llantas de vez en cuando Cuando las necesite Tienes que echarle gasolina Tienes que hacerle su cambio de aceite Tienes que hacerle el car wash Y si no lo has pagado Tienes que hacer tus pagos Tienes que hacer tus pagos Por lo menos una vez al mes Oye, ¿qué te pasa? Que eres un idiota ¿Cómo voy a andar yo haciendo todo eso con carro? Ok Si tú crees que yo soy un idiota Si tú crees que eso es así Pues te tengo noticias No deberías de tener un carro Porque eso es lo que conlleva tener un carro Lo mismo Ustedes mujeres ¿Quieren casarse? ¿Quieren una relación? Pues bueno Son amas de casa Ojo Amas de casa Mínimo Tener limpia la casa Los niños limpios Los platos lavados La ropa lavada La casa oliendo bien Hacer la comida Mantenerse bien Ah, ¿qué te pasa? Eso que yo soy tú No Es lo básico Si no No te cases O a lo menos que te encuentres Un güey bien idiota Que va a hacer todo por ti Llegando del trabajo Es lo que tengo que decir ¡Bravo! ¡Bravo maestro! ¡Bravo maestro! Señores ¿El fin de semana Vieron algo en mis redes sociales? Contéstenme por favor Si vieron algo ¿Ustedes? Sí ¿Qué viste Luis? No, en las redes del show Bueno, en las redes sociales De mis redes sociales Del maestro Doggy ¿Viste algo raro o no? No No, muy bien En los stories Yo les hice que me hicieran una pregunta ¿No? Y empecé a contestar Muchas preguntas Ahí en las redes sociales ¿Tú viste algo Garbanzo? ¿Tú que me sigues? Pues sí Yo nada más vi este Que usted estaba Muy activo en sus redes sociales Y la gente le estaba preguntando Un chorro de cosas Exactamente Garbanzo Estuve contestándoles Estaba muy activo ahí Les estaba contestando Algunas cosas Sobre Pues lo que Les dije yo Háganme una pregunta El clásico Háganme una pregunta Y obviamente Dejé caer ahí respuestas Hay que recordar A todos los que me siguen En mis redes sociales Que Son respuestas Rápidas Lo más que podía Porque Pues se toma mucho tiempo Pero Cada respuesta Obviamente Debe ser más amplia Para tener más Puntos de vista Porque me preguntaban Maestro ¿Debería dejar a mi mujer? Entonces como que a mí No me dice nada ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué no te gusta? Entonces hay más cosas así Pero Me pueden escribir A el correo El maestro Dogi Arroba Gmail El maestro Dogi Arroba Gmail Pero aquí están Algunas de las preguntas Que me hicieron Y algunas de las preguntas Que yo contesté Para que más o menos Se den una idea De lo que Estoy hablando Aquí tengo Unas Preguntas que me hicieron Ahí les va Tome algunos Screenshots De las que me hicieron Acá está Una pregunta Recuerden que cuando Hacen las preguntas No sale quien las hizo Así que no se preocupen Dice Hola ¿Cómo le hago Para que mi esposo Madure Y se comporte De la edad Que tiene Treinta y tres años O sea Ustedes ¿Tú garbanzo Qué le dirías? No maestro La verdad No, no, no No, no No sé maestro No sé Bien Por eso tú estás ahí Y yo estoy aquí Esa es la diferencia Mi alumno Y esta es la respuesta Que yo le di A ver Muchachos De verdad Analicen esto Y la pregunta esta Me la hizo una mujer Muy bonita Y lo digo muy bonita Porque se ve ahí ¿No? Entonces dije yo A ver Hola maestro ¿Cómo le hago Para que mi esposo Madure Y se comporte De la edad Que tiene Treinta y tres años Número uno Un muchacho De treinta y tres años Primero no debería Estar casado Número uno Número dos ¿Cómo es posible Que me digas Que cómo le hago Para que madure O sea que el brody No era maduro Cuando lo conociste No era maduro Cuando te casaste No era maduro O era maduro Y desmaduro O qué Se desmaduro O sea A ver Yo entiendo Que diga Tengo un novio Que estoy conociendo Es inmaduro Tiene treinta y tres años Yo entiendo Pero que me digan ¿Cómo le hago Para que mi esposo Madure Treinta y tres Oye Si quieres alguien maduro Y no es Esa persona No te casas con él A ver Entiendan Con una hija De la Ustedes Entiendan Ya de una vez Si tú Odias O no te gusta Alguien que fume No te cases con él Es algo con lo que Tú no vas a aguantar Fuma Es bien pedote Es inmaduro Es mujería O sea No ¿Por qué primero Se casan Y después Quieren arreglar eso? O sea Tomo esta Esta pregunta Como reflexión Otra Y yo le contesté ¿Cuándo te diste cuenta Que era inmaduro? O sea Ya es tu esposo Es tu esposo Me imagino que Para hacerlo tu esposo Ya sabías Eso que era inmaduro Seguro Fue el amor ¿No? Igual a Ciega El amor Dicen que ciega ¿No? No te permitió Ver eso Tal vez Se casaron muy jóvenes O sea Muy jóvenes Que es la calentura ¿No? O sea Es tener sexo En fin Bailes Señores Cuando ustedes Están jóvenes No los deja ver Lo que es una relación En realidad La actividad Ok Un ejemplo Es mi novia Yo trabajo En la semana Y cuando la veo Voy a verla Y nos aventamos Un brinquito Ya sea en su casa En mi casa O en un hotel Que bonito Termino Me voy a dormir Al jale La vuelvo a ver Por allá el viernes Pasa lo mismo El sábado Nos vamos a Por decir Un lugar Al río Nos vamos a un lugar Otro brinquito Y luego La veo El otro Semana que viene Al baile Y así es la rutina Que dicen No ma wey Me la paso poca madre Con esta vieja Me voy a casar con ella Permíteme muchachito Por qué Es que me la paso Bien Bien fregón Maestro Mire La veo Los viernes Tenemos sexo Bien rico El sábado Vamos a las movies Otra vez Y el domingo Nos vamos al baile Allá Pico Rivera Nos vamos porque va a venir La banda Del recodo Se van a conciertos O sea Y no conviven Como lo que va Piénsenlo bien Como pareja Obviamente No se necesita Ser maduro No se necesita Ser maduro Para ir a un baile No se necesita Ser maduro Para ir aquí Allá Entonces ¿Qué dicen? De aquí soy No muchachos Una relación De marido y mujer Va más allá De pasarla bien ¿Eh? Para que lo tengan En mente Se casan Bravo maestro Y eso es lo que pasa Ande Bravo Gran líder Que bárbaro Sale A ver Otra pregunta Jamás iba yo a poder contestar esto maestro Jamás Pero bueno ¿Cómo le voy a hacer para que madure? Pues fácil Hablar con él y decirle Ya no somos novios Ya no somos chiquillos Que andamos ahí Este Coqueteando Ok Ya se acabó Ahora hay otras responsabilidades Entonces me dice Es inmaduro ¿En qué es inmaduro? Porque hay gente muy inmadura En una cosa y en otra no ¿No? Entonces necesito yo Le doy más información Así que me puedes escribir A mi correo Y ahí con gusto Otro Correo Dice Bueno otra pregunta Que me hicieron ahí Hazme una pregunta ¿Cómo ser una buena mujer? O sea ¿Cómo ser una buena mujer? Y me pregunto yo ¿Para qué? Una buena mujer ¿Para qué? O sea Genial ¿No? Le dije yo Si te refieres A cómo ser una buena mujer Para una relación? Pregunta esta mujer ¿Cómo puede ser una buena mujer? Le puse yo En cuanto a una relación Para mí Una buena mujer Óiganlo bien Es aquella que me respeta Que se preocupa por mí Que me es fiel Se preocupa por lo que yo pienso Dialoga para llegar a un acuerdo Que beneficie a los dos Que sea trabajadora Que cuide su alimentación Que cuide su físico Que sea humilde Que sepa cocinar Y que le guste tener limpio todo el tiempo Mi Y le Y seguí Parecería que es mucho ¿No? Parecería que es mucho Pero cuando en verdad Amas a alguien Esas cosas son nada En realidad Son mucho Pero no Serán de gran peso Eso es lo básico Algo que muchas mujeres Entregan Y tienen Ellas pueden Tú puedes Obvio Siempre teniendo en mente Que tienes que ser correspondida Porque muchas mujeres Se Se desviven Como muchos mandilones inmensos Que dan todo por una vieja Pero ni los pelan Ni hacen nada por ustedes Entonces ¿De qué se trata? ¿Cuál es el ¿Cuál es lo chido? ¿Cuál es lo fregón? Güey Neta De hacer algo por una mujer Si no va a haber nada de regreso ¿Qué es la sensación? ¿Qué es lo bonito? ¿Cuál es? No entiendo ¿Se cree en la madre Teresa de Calcuta? Que un día va a venir Dios Y se los va Ay, vente Le estás dando todo a esa mujer Vente Vámonos conmigo Mira Mete tu dedo en mis llagas Vámonos No, bro No, no, no No es así Entonces Esa sería una mujer Para mí Una buena mujer Repito Que me respete Se preocupe por mí Que me sea fiel Se preocupe por lo que pienso Dialogue para llegar a un acuerdo O sea Que le beneficie a los dos Que sea trabajadora Y que cuide su alimentación Y su físico Y también que sea humilde Y que sepa cocinar Y que le guste tener limpio Todo el tiempo Eso nada más Eso es todo Ahorita regresamos con más Porque voy a Seguir platicando Sobre estos Estos Ya regreses Qué baro Síganme en mis redes sociales Arroba El Maestro Doggy Ya Tal vez el fin de semana Volvería a contestar preguntas Y eso ahí en las redes Pero Síganme Arroba El Maestro Doggy No, no pasó nada Hesler No pasó nada Hesler Hesler ya estaba lambiendo Los bigotes Escuchó un tiroteo En la Casa Blanca Estaba hablando Donald Trump Llegan y le dicen Señor Hay un tiroteo Acá afuera No pasó Este Se va Vamos a escuchar Eso es lo que pasaba Está hablando Y le dicen Señor Véngase Dice Hay Hay tiroteo Afuera de la Casa Blanca Véngase Se lo llevan Se lo llevan Se van Caminan Se queda solo el podio Están ahí limpiando Los reporteros La muchacha La muchacha Asustada Se va Los reporteros Empiezan a ir ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Resulta que Siguió Regresó al poco rato Le dijeron Todo está bajo control Y siguió hablando Y siguió hablando Pero pues ahí está Nada grave Ojalá que no le pase Nada a nadie Nada a nadie Excepto a los Violadores de niños Eso sí Oiga maestro Oiga maestro ¿Alguna vez a usted Le han interrumpido De esa manera? Porque usted es un hombre Más poderoso Con Trump ¿Y qué excusa Le han dado Para interrumpir Su lectura? Ahorita 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 me interrumpieron Ahorita me interrumpieron Porque la La Choco Estoy en casa ajena Y la Choco dijo Ven acá Le dije Estoy con mi segmento Dijo me vale Dos metros Y ya es que Y así Entonces dije Pero bueno A ver señores Aquí va otra de las preguntas Que me hicieron en redes sociales El fin de semana Estaba rascándome el escroto Sin hacer Sin hacer Sin hacer nada Estaba El escroto Es la bolsa Donde va el testículo Para que sepan Pues bueno Esa que se engarruña Cuando entras a lo frío Este Tiene una elasticidad Increíble maestro Sí Tú más que nadie sabe Entonces Pues resulta Dice La pregunta es Me gusta Invitarle cosas A mi novio Dice esta muchacha Y mi madre Dice que él debe pagar ¿Qué opinan? Diablito ¿Qué le dirías a esta muchacha? Ella te pregunta Me gusta invitarle cosas A mi novio Y mi madre dice Que él debe pagar ¿Qué opinas? Diablito ¿Qué le contestarías rápido a ella? Que está bien Que si ella siente De su corazón De hacerlo ¿Por qué no? O sea Yo digo ¿Por qué no? Está bien Muy bien ¿Tú qué le dirías Garbanzo? Que está mal Que está mal maestro Este Porque si O sea ¿Por qué tiene que hacer Lo que diga la mamá Que haga lo que ella quiera hacer? Ay Garbanzo Ay Garbanzo A ver Escúchame Garbanzo Una vez más Por favor Brody Y luego la gente dice Que por qué Pobre Garbanzo A ver Garbanzo Esta muchacha Me pregunta Me gusta invitarle cosas A mi novio Y mi madre Dice que él debe pagar ¿Qué opina? ¿Qué le dirías? Bueno yo cuando lo pone así maestro Pues este Hoy no man Oh my goodness Oh my goodness O sea usted lo cambió Maestro Usted tiene la culpa maestro Sí claro Ya cuando la pongo así Tienes razón Concentración 100% Pues bueno muchachos Para no perder el tiempo En cosas que no son tan importantes Aquí va Cuando Tú Muchachita Que me estás escuchando Y me haces esa pregunta Ya te contesté Y dice Que tú estás Haciendo las cosas bien O sea Si tú le pagas Cosas a tu novio No sé El cine El refresco Unos boletos Para un baile Van a un lado Tú pagas Por ejemplo El vuelo de avión Que se yo Que está bien O sea No tienes Por qué decirle a tu mamá Todo lo que tú haces En tu relación Eso es lo que yo quiero Que entiendan Claro A ver Hay Es que Y ahorita Y aquí es donde entra Un tema muy interesante Que ustedes tienen que entender Especialmente ustedes jóvenes Que dicen Mi mamá Es mi mejor amiga Esta es la Estas mujeres Que dicen esto Oiganlo bien Me vale quien sea Y me esté escuchando Esa es la hipocresía Más grande que hay Las mujeres que dicen Mi mamá Es mi mejor amiga A ver Tú le vas a decir A tu mamá Que tiene sexo Con tu novio Así como le dices A tus amigas Oye Güey No puedo ni caminar Te lo juro Güey Nunca había tenido sexo Y fumamos marihuana Y fue Wow Güey Nunca había Hecho eso Y nunca había probado Me metí en la línea de coca Güey Nunca No fui a la escuela Güey Me fui con mi novio A ver Estas cosas se le dicen a su mamá Claro que no No Están hipócritas La mayoría de ustedes Que dicen que su mamá Es su mejor amiga Le mienten a la mamá Le ocultan cosas A la amiga No se le oculta A la amiga Siempre le dices Güey La verdad Dice esto 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 Por eso es tu mejor amiga Con la que hablas Y no te juzga La mamá te va a juzgar Y no solo juzgar Te va a regañar Por eso no le puedes decir todo Por eso Punto número uno Si tu mamá Te dice Hija ¿Por qué le compras cosas? Tú O sea En primer lugar No le digas ¿Para qué le dices Que tú le compras cosas Al novio O pagas cosas? ¿Para qué? Al caso tú le dices A tu mamá Cuando te pone de perrito La respuesta es No Y te voy a preguntar ¿Por qué no? Ay doggy Eso Eso es de nosotros Exacto Eso es de ustedes Déjate de cosas Dejen de andarle Platicando Eso a la mamá Porque Ahora 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 Ahí les va Mamá Mi novio Me golpea Ah Qué fregón Te sentiste con la libertad De decirle a tu mamá Que te golpeó Es algo que no está bien La mamá te va a decir Hija Sal de ahí Ya Pero qué El que Le compré algo Que tiene de fuera del otro mundo Si eres Una mujer Ustedes ya ahorita son liberales Son Está en otro nivel Qué bueno Que pagues Por algo Que él pague Por otra cosa Y así Yo no estoy diciendo Que pagues por todo Entonces nada más recuerden Esas cosas Ok No tienen que platicarle Todo a su mamá Y no porque no se lo platiquen Sino que hay cosas Que no tienen que Es como aquellos Que están casados Pedos con la esposa Llega a la casa El muchacho Y llora Hijo ¿Por qué viniste? Pues me peleé Con aquella vieja Es que estoy No 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 Hijos Qué Qué desesperación Güey Se casaron Ya Pleitos de la casa Nada de Mamá ¿Qué estás haciendo aquí Hija? ¿Puedo irme? A ver A ver A ver Nah Tiene ¿Cuál es el ple? Ahí están Las que ya estaban Preparadas Para el matrimonio Para casarse ¿Dónde están? Ah Qué gusto me da eso a mí Muy bien Oiga maestro ¿Puedo diferir un poquito? Lo que tú quieras Garbanzo Lo que tú quieras Venga Y esa es una duda Entonces ¿No será que la mamá Entonces Quiere Enseñarle a su hija Que no dé todo así tan fácil Y que ponga Una especie de Topecillo Para que el cuate se diga Ah O que deja Yo pago también O sea que ella le diga algo Para que él Pero es que ella no está diciendo Que paga todo No no pero Pensando Usted ha dicho aquí Que hay que pensar a veces Como mujer Pues por eso Porque la mamá Es la que está pensando O sea No le des todo tan fácil Hija O sea dale Pero no todo O sea Si vas a tener sexo Si vas a tener sexo Nada más Si él quiere tres veces A la semana Nada más Dale dos Pues sí No hay limitadito O no Eres un Diría la choco Estás bien chispa Muy bien Está bien chispa Vámonos Vámonos con otra cosa Que Es bueno fijarse Es bueno fijarse Que la mujer Tenga estabilidad Financiera Es bueno fijarse Que la mujer Tenga buena estabilidad Financiera Mira Buena estabilidad Financiera Ya es que no deba Eso ya es bueno Ya es ventaja Ok Ahora que tenga Dinero Y tenga mucho Pues que bueno Pero que no sea tu Lo que a ti te llame la atención Porque si no vas a parecer vieja Siguiendo a una mujer Porque tiene dinero Ya es que la mayoría de mujeres Ven a un hombre con dinero Ay que interesante Dicen Que interesante Oye Hoy en la mañana Justo hoy A ver si me lo apuntan ahí Para hacer un tema de esto Este Se me vino A la mente Y pensaba yo Los brothers Que son de Que tienen novias En Centroamérica En México Que les mandan dinero Y ellos tienen como 50 40 años Y ellas tienen 20 25 años 19 Así Y luego En el chocolatazo Les dicen ¿Por qué andas con él? Porque me trata muy bien Es un hombre muy inteligente No sé qué Pero los brothers Ellos dicen Yo les mando dinero Yo la ayudo A ella A su familia Entonces ellas dicen Que es interesante Sí Es interesante No él La ayuda Y mi pregunta es Para todos ellos Si esas mujeres Que ustedes tienen En Centroamérica Jovencitas Bonitas En México Que les mandan dinero Que todavía Ni siquiera Conocen en persona Yo les aseguro Casi se los firmo aquí Que si esas muchachas Se ganan la lotería Óiganlo bien Esas muchachas Se ganan Tres millones de dólares Adiós Señores Adiós Bye bye Ustedes no son Ya no son tan interesantes ¿Entienden? Ya no No Ya no son interesantes Imagínate Yo andando con una viejita Porque tiene lana Mucho dinero Y digo Es que ando con ella Porque es interesante Pero luego yo me gano la lotería A volar Arrugas A volar Claro Ese eres tú Doggy Qué malo Ay sí Las buenas Bueno Vamos con otra Me quedé con esto Que si es bueno fijarse En una mujer Que sea financieramente bien Es bueno fijarse Que tenga estabilidad financiera Pues está bien Pero no te fijes en eso Fíjate en qué buena es Ahora Si tiene una pequeña deuda Pero es una mujer Que está trabajando duro ¿Ves que tiene trabajo Que lo va a sacar adelante? ¿Por qué no? Ahora ¿Qué pasa si la mujer Ahora con lo de la pandemia Cayó en un bache ¿No? ¿Qué pasa si la mujer Que este Que pasó una tragedia No sabes Entonces Hay que analizar No nomás es Si está bien o no está bien Hay que ver por qué A otra cosa Aquí le contesté yo Asegúrate que si tiene Estabilidad financiera Es una mujer humilde Porque hay muchas mujeres Que cuando tienen dinero Y están bien Son muy mulas Son muy mamilas Son No son humildes No son humildes De verdad No pueden con eso Yo gano tanto Yo te mantengo Ahí andan Con la colita Como pavo real Pues bueno En la Tal vez esta es la última Que contesta el día de hoy ¿Qué pasó? Nada No, no, no maestro Nada Muy bien Estábamos aplaudiendo Lo que dijo Gracias Dice ¿Es bueno Perdonar una ex Que me fue infiel? Ella decía Que no le daba tiempo Y trabajaba mucho O sea La ex Garbanzo Le dijo Quiero que me perdones Porque te puso el cuerno O sea Está regresando Que te le está pidiendo A este Brody Y pues bueno Es que este Brody Pues no le daba tiempo Y pues trabajaba mucho ¿Qué le dirías tú Garbanzo A este Brody? Bueno maestro Basado en mi experiencia Pues yo diría que sí O sea Puede ser que sea verdad El tiempo nos absorbe Y no nos damos cuenta Del peligro En el que ponemos Nuestras relaciones Y nos olvidamos De lo importante En la vida Que es nuestra pareja Sí Muy bien Qué bonito ¿No? Garbanzo Te van a amar Síganlo Arroba Garbanzo 5 Síganlo Arroba Garbanzo 5 Por cierto No pongan arroba No escriban Arroba Arroba No se pasen Es la A Que está rodeada Es la A Que tiene una ruedita Esa es la arroba No vayan a escribir Maestro No sale aquí Pues le estoy poniendo Arroba aire A R Arroba No No es Arroba No vayan a escribir Maestro No sale aquí Pues le estoy poniendo Arroba aire A R O B A Arroba No No es Que no La palabra no Es la arroba O el símbolo de arroba Bueno Perdonar una ex Que me fue infiel Ella decía que no le daba tiempo Y trabajaba mucho Pues bien Esto es lo que le escribí Es necesario Perdonar a todos Los que nos hacen daño Por salud mental O sea Número uno Sí Perdónala Y perdonemos todos La verdad De eso A que regreses Con ella Es decisión Que tienes que pensar bien Por lo que se viene ¿Qué es lo que se viene Cuando una mujer te puso el cuerno? Vas a estar con ella Y vas a estar pensando Chinguey Me voy a trabajar Ya voy a meter menos horas Hoy metí una hora más Y güey No voy a jugar con mis amigos Algún deporte Porque Este La descuido güey Luego ya sabes Que la otra vez me puso el cuerno Por eso Y Y güey Quiero ir a A Las Vegas con mis compas A una despedida de soltero Pero luego si ella No güey O si un día pasa algo Y tú le dices Ey pero tú un día me pusiste el cuerno Tú me engañaste Entonces Eso Hay que tener en mente Van a regresar con su ex Que los engañó Pero van a saber manejar eso Si la respuesta es No No te hagas la vida de cuadritos Tú Ni se la hagas a ella O sea Para estarlo sacando cada rato No Que es que tú Me engañaste también Es que tú Entonces Ya ahí vienen Los pleitos Son relaciones Por eso dicen que Segundas partes Nunca fueron buenas Entonces imagínense Ustedes Es que tú Me pusiste el cuerno Es que tú Me hiciste esto Es que ¿Y por qué no llegas? Entonces Imagínense lo que conlleva Perdonar a alguien Pero les digo Si se puede Pero tienes que Tener en cuenta Que eso lo vas a borrar Dice Pero si tú crees Que puedes con eso No reclamarle Sacárselo Pues adelante Y aquí viene lo más Interesante de esto Si ves Que ella Nunca dijo Perdón Porque te engañé ¿Qué dijo? Te engañé Porque tú No me dabas tiempo Y estabas mucho En el trabajo O sea Excusando La zorrería O sea Fue tu culpa De que yo Me haya bajado Me haya bajado La tanguita Y que yo Y que me haya quitado La ropa Y me haya besado El cuello Y que me haya besado Mis pechos Y que me haya Y que me haya Penetrado Eso fue culpa tuya O sea A ver A ver A ver A ver A ver Güeyes De verdad ¿Cómo es posible Que una mujer diga Es que no me diste tiempo Por eso hice todo esto De verdad Vayan detalle Por detalle No tiene sentido Si a mí una mujer Viene y me dice eso No, claro Que yo no la perdono No, no, no O sea Yo soy el culpable De tu zorrismo Yo Yo Este hombre trabajador Que no te daba tiempo A volar paloma Bravo Bravo Sí Y hay muchos allá afuera Que están ahorita No, maestro Es que yo sí la regué Todavía dicen Es que yo sí la regué, maestro Ahí es donde les digo Necesitan a alguien Que les abra la cabeza La mente Ahora El engañado Va a tener más presión Más presión Y la Y la mujer La que le dieron Ay, por cierto Otra cosa Una mujer No te va a ser infiel Por infiel, güey No, porque tú no vayas A trabajar No le des tiempo Estas mujeres Ya hablaron con alguien Ya coquetearon con alguien Y era alguien Que les gustaba a ellas Eran Ese hombre Que les gustaba a ellas Con el cual ya hablaban Desde antes Ya platicaban con él Ustedes creen que es así Y no le di tiempo Ay, ahorita vengo Uy, tuve sexo con alguien Ya regresé No, güeyes No, 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 no Alguien se las dejó Pero bonito Y les gustó Estas mujeres Le arañaban la espalda Al brody Cuando lo tenían Sí Ellas tenían la ropa Y estaban sudando Estaban teniendo sexo Quiero que tengas eso Bien clavado en la cabeza Si tú Te engañó tu mujer Con otro Acuérdate Cómo la tenían ¿Ok? Regresamos señores Hasta el día de mañana Sigan en mis redes sociales Arroba el maestro Dogi Perdón por tanta sinceridad Ay, disculpen por ser tan directo Y disculpen por ser tan realista Quieren vivir en un mundo que no existe No me escuchen Hasta mañana ¡Bravo maestro! ¡Bravo! ¡Bravo!